Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Suponen estos presupuestos, como dice Chenique, la derrota de la ideología liberal? No, estos presupuestos suponen el fracaso absoluto de su ideología y además de ser una evidencia empírica, lo que suponen es un carpetazo absoluto a la solvencia de España. Recordemos que son unos presupuestos en los que el gobierno, con unas estimaciones completamente falsas de crecimiento y de ingresos fiscales, va a llevar a España al mayor déficit de la Unión Europea en el año 2021 y también en el año 2022 y 2023 según las propias estimaciones de la Comisión Europea. Recordemos, por lo tanto, que el señor Chenique, que dice que esto es el final de la ideología neoliberal, lo que está haciendo es que España dependa de Alemania, que quede claramente expresado, porque todo el presupuesto es un absoluto despropósito, tanto porque los ingresos están inflados, y lo ha dicho el Banco de España y la AIREF, de manera diplomática, pero además porque los gastos están infraestimados. Ojo, se han incluido muchísimos gastos para favores a los separatistas y a los partidos que van a aprobar estos presupuestos, lo cual, curiosamente, va a aumentar todavía más los desequilibrios entre regiones, cuando se llenan la boca de hablar de igualdad, etc. Pero además, en estos presupuestos están completamente falseados en los gastos, incluido por la razón siguiente, que es que los ERTE desaparecen de los presupuestos, no están a partir del 1 de enero del próximo año. Por lo tanto, unos presupuestos falseados por los gastos, inflados por los ingresos, completamente desmontados por todos los analistas y la Comisión Europea en cuanto al cuadro macro, y que además lo que hacen es hacernos todavía más dependientes de Alemania y de nuestros socios comunitarios, no son un carpetazo a la austeridad, son un carpetazo a la solvencia y a la liquidez y a la capacidad de nuestro país de financiarse por su cuenta. Pablo Echenique se congratulaba también del resultado en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿De qué manera puede cambiar en América y en el mundo el hecho de que el presidente sea Donald Trump o sea Joe Biden? Bueno, el señor Echenique es una máquina de contar mentiras y propaganda, que, entre otras cosas, el señor Joe Biden para el señor Echenique en Europa sería el malvadísimo neoliberalismo del que tanto critica, ¿verdad? Lo que pasa es que se está intentando vender un mensaje como que en Estados Unidos ha ganado la izquierda. Vamos a ser claros. Donald Trump ha conseguido 72 millones de votos, más votos que Obama, más votos en las dos elecciones a las que se presentó, más votos que en las elecciones del año 2016. El Senado es probablemente mayoría republicana, el Tribunal Supremo va a ser mayoría republicana y el Congreso se mantiene prácticamente dividido mitad y mitad. Si hay algo que ha demostrado estas elecciones, primero es que el Partido Demócrata no ha podido sacar adelante a un candidato de la ideología del señor Echenique, bajo ningún concepto. De hecho, el señor Biden, en los debates con Trump, mostraba que se negaba a implementar una sanidad pública universal, mostraba también que estaba en contra de prohibir el fracking y además hablaba de un perfil muchísimo más moderado que lo que jamás se le ocurriría al señor Echenique. Pero yo creo que también es importante recordar algo muy importante. La maravilla que es Estados Unidos en cuanto a independencia de los representantes. Los representantes del Congreso no tienen lo que se llama disciplina de partido y votan según los intereses de los ciudadanos que les han votado. Los senadores lo mismo. Y el presidente tiene un poder relativamente limitado. Y lo hemos visto tanto con Obama, en sus dos mandatos, que no pudo llevar a cabo muchas de las medidas más radicales que quería. Lo hemos visto con Trump también, que no pudo pasar, por ejemplo, el plan de infraestructuras. Y lo vamos a ver con Joe Biden. En cualquier caso, sea Joe Biden, sea Donald Trump, Estados Unidos seguirá siendo un pilar de libertad y de libre comercio y de libre mercado, que es lo que odia el señor Echenique. Pero yo creo que es muy importante recordar una cosa. Yo tuve el honor de conocer al expresidente George Bush, que nos explicaba que después del periodo de llegar a la Casa Blanca e informarse de todo lo que tenía a su alrededor y de las personas que estaban a cargo de las distintas cosas, llamó a su mujer y le dijo vámonos de vacaciones que yo no puedo hacer nada. Esto es una maravilla. El presidente de Estados Unidos es el presidente menos presidencialista y menos dictatorial que hay en las economías desarrolladas y el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo van a estar divididos, algo que me parece extremadamente positivo, precisamente para el debate. Los republicanos estadounidenses, a los que hemos tenido ocasión de entrevistar estos días con motivo de la campaña, nos han insistido en que estas elecciones eran una pugna entre el modelo capitalista y el socialista. ¿Está usted de acuerdo? No, no lo estoy. No lo estoy. Yo creo que obviamente... Hombre, estoy de acuerdo en el sentido de que para un ciudadano estadounidense que ni se plantea las locuras que se plantean en este país, en Podemos, en Esquerra Republicana, todo eso, pues claro, socialismo es el partido demócrata. Pero tengamos en cuenta que toda la política que ha llevado a cabo Joe Biden como vicepresidente de Estados Unidos durante ocho años ha sido precisamente la epitomía del capitalismo. Es un defensor, por ejemplo, de la elección privada en sanidad. Es un defensor, claro, de la economía de libre mercado, de la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en Estados Unidos, yo he tenido el honor de trabajar y de vivir en Estados Unidos, es que hay claramente una visión que es muy negativa del socialismo, por el fracaso absoluto que se ha generado en tantos países, y cualquier medida que pueda parecer que se mueve hacia allí, entonces es un debate entre socialismo y capitalismo. Pero en realidad no. Tanto el señor Trump como el señor Biden son defensores del libre mercado, seguirán siendo defensores del libre mercado, y Estados Unidos, por mucho que le pese a la izquierda, seguirá siendo un país en el que las oportunidades, la libertad individual y la libre empresa, seguirán siendo las mismas. Ante este debate me parece muy oportuno rescatar su último libro, señor Lacalle, Libertad o Igualdad, que documenta el desarrollo del capitalismo como única solución a los retos actuales frente al socialismo y al intervencionismo que fracasan de una manera sistemática. ¿Cómo es posible que existan todavía partidos que siguen defendiendo ese modelo socialista trasnochado y caduco? Hombre, porque poca gente se hace más rica que los que están en el poder político en un sistema socialista. Lo sabemos por Venezuela, lo sabemos por Cuba, lo sabemos por los regímenes comunistas. Se trastoca completamente todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento por mérito, por desarrollo o por mejor competencia, por el enriquecimiento, por acercamiento al poder político. Entonces, claro, un señor que ha sido incapaz de conseguir absolutamente nada en su vida, se acerca al poder político y a lo mejor puede enriquecerse a costa de los demás. ¿Por qué? Porque el socialismo no busca el crecimiento, ni el desarrollo, ni el empleo. El socialismo busca el control. Y si no entendemos cuando debatimos y cuando tenemos la batalla de ideas con los socialistas esta premisa clave, entonces nunca vamos a entender lo que está ocurriendo en algunos países. Y por eso es tan importante lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que se decía que iba a haber una ola azul de votos demócratas y lo que ha habido ha sido unas elecciones muy, muy, muy divididas en las que la mitad de la población sigue defendiendo la libertad como elemento absolutamente clave y la otra mitad no quiere radicalismos. Por eso ha salido Biden. No quiere radicalismo. Lo que quiere es una propuesta más centrada. Pero en todo Estados Unidos, sean los defensores del Partido Republicano de Donald Trump, sean los defensores del Partido Demócrata y de Joe Biden, la inmensísima mayoría lo que rechaza es el socialismo trasnochado, destructor y absolutamente devastador para la economía y especialmente para sus propios votantes, que es lo que representa Podemos y el señor Echenique. Libertad o Igualdad, el último libro de Daniel Lacalle, guía fundamental para entender la economía del siglo XXI. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un fuerte abrazo, gracias. Muy buenas noches.